Tras la retirada del material existente, la parcela de la Victoria, así como de los contenedores de basura almacenados en la misma, acciones que se llevaron a cabo entre finales de enero y principios de febrero y una vez ejecutados los primeros trabajos de movimiento de tierras, ya ha comenzado los primeros trabajos de cimentación y levantado de las infraestructuras de planta de transferencia que ejecuta la firma Trafisa Construcción y Medio Ambiente Sociedad Anónima por un importe de 2.350.000 euros, financiado en un 80% por fondos FEDER de la Unión Europea. En ese sentido, pese a la paralización durante varios días de los trabajos con motivo de la pandemia de la COVID-19, días atrás se retomaron las obras de construcción de este nuevo equipamiento medioambiental ubicado junto a la carretera de Medina, en los que se están llevando a cabo las tareas de cimentación y hormigonado de dichas instalaciones. Hay que recordar que la previsión es que entre finales del presente año y principios de 2021, la planta de transferencia de Chiclana pueda estar finalizada de cara al inicio de la actividad. Se trata de una importante actuación medioambiental para la población de Chiclana, que ya se inició en su momento con el sellado del vertedero de la Victoria y que culminará con esta planta de transferencia de residuos, según ha expresado el alcalde José María Román, quien ha resaltado igualmente que, afortunadamente, podremos contar con estas nuevas instalaciones para una mejor gestión medioambiental de la ciudad y que se une a otros equipamientos municipales como los tres puntos limpios ubicados en los polígonos de Urbisur y Pelagatos y en la Rana Verde, así como el punto limpio móvil o el autocompactador de Nobus Antipetri. Por otro lado, indicar que más allá de la planta de transferencia, el proyecto también contempla la instalación de equipamientos, es decir, instalaciones y maquinarias, así como la organización de la planta para la entrada y salida de camiones.